A ver que se escuche el grito de la raza machinana, ahora de las chicas bonitas, no no espérame todas tan bonitas, bonitas Las mujeres son según como tú las quieras y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas A ver compadre Saúl, como te gustan a ti A mi me gustan gorditas, pero que estén redonditas, porque en tiempo de frío resultan más calientitas Pero todas son bonitas A ver compadre Felipe Como te gustan a ti A mi me gustan las chicas de modales refinados, que su porte y elegancia se les vea por todos lados Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas A mi me gustan las chicas de modales refinados, que su porte y elegancia se les vea por todos lados A mi me gustan las chicas de modales refinados, que su porte y elegancia se les vea por todos lados Las altas, las bajitas, las gorditas, las flaquitas, las morenas, las pietitas, las goritas, las chapeón, la chinita, la pelirroja, la negrita, las lisonas Pero todas son bonitas 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 Pero todas son bonitas